Yo quiero ser el guardián que cuida tus sueños y tu despertar Basta con tu mirar para enloquecerme y hacerme volar Dices que es muy pronto, lo tienes que pensar Pero mi corazón ya no puede esperar Quiero vivir amarrado a tu cuerpo Déjame estar enganchado a tu amor Quisiera estar en todos tus recuerdos Déjame tan solo amar Prometo no fallaré Yo te seré fiel y te cuidaré Basta con tu mirar para enloquecerme y hacerme volar Dices tener miedo de volverte a enamorar Que ya no crees en el amor Más te voy a demostrar Quiero vivir amarrado a tu cuerpo Déjame estar enganchado a tu amor Quisiera estar en todos tus recuerdos Déjame tan solo amar Déjame estar enganchado a tu amor Quisiera estar en todos tus recuerdos Déjame tan solo amar Déjame tan solo amar Quisiera estar en todos tus recuerdos Quisiera estar en todos tus recuerdos Quisiera estar en todos tus recuerdos